Normal, solamente empezar a batear lo que siempre hago, batear ti, flip y la máquina con las pelotas que son bien rápidas, que no pesan. ¿Cuán es importante para ti? Soler, ¿este equipo necesita tanto a ti mantenerte en juego? ¿Qué significa eso para este equipo? Para mí, bueno, para mí significa mucho tratar, tengo que tratar de todos los días estar ahí en el terreno de juego y dar lo mejor de mí. Y así ayudar al equipo a ganar. El tema de la espalda que preocupa a todo el mundo, ¿no? Te preocupa a ti, pero también me preocupan a los aficionados, a todo el mundo. ¿Cómo está el tema de la espalda? Ahora mismo, gracias a Dios estoy 100%, no me siento nada, la verdad. ¿El día de descanso por eso de la espalda o un día de descanso normal? Un día de descanso normal. Bueno, la forma que estás jatillando y la forma que estás tirándola a la bola se ve que no tiene el problema, que estás entero. Sí, sí, sí. El juego de ayer le estaba que si jugaba o no jugaba, yo le dije al dirigente que yo me sentía que estaba un poco apretado, pero realmente me sentía bien que podía jugar el juego completo y gracias a Dios a él pude jugar bien y fue lo que me dio más confianza. Una de las cosas que falló el año pasado fue tu espalda, fue que no pudiste estar todo el tiempo en el terreno con el equipo. ¿Tú sueñas, tú te imaginas qué puede pasar con este equipo si tú te mantienes tú a Visahil? ¿Se mantienen saludables los dos como el motor, el centro del line-up? Creo que el equipo, creo que vamos a ganar muchos juegos, a Visahil ahorita se calienta y empieza como uno dice, las fiestas y realmente lo que tenemos que tratar es estar en el terreno de juego y así tratar de ganar más juegos. Tú decías que tienes que hacer para siempre, ¿lo estás haciendo, no fallas nunca, mantienes la rutina esa de ejercicio? Dos días lo tengo que hacer, a lo mejor el día que me apreté, ese día tuvimos libres y no hice nada, entonces a lo mejor quizás eso pudo haber sido que, por eso me apreté, pero todos los días tengo que hacerlo. Hablaban de la estadística que tú decías que quizás no sabías que en 10 turnos contra ese pitcher te habías punchado 7 veces y que no te había ido bien. O sea, ¿tú esa estadística no tenías conocimiento de ella hasta ahora o sí te habían dicho que te había ido mal contra el pitcher? Para entender esa puerta. Yo sí la sabía. Pipa y él me mandó todos los videos. Y le dije, ¿para qué me mandaste? ¿para qué me mandas eso? Ya sirvieron, ¿no? Sí. Y psicológicamente, y desde el punto de vista técnico, cuando él te mandó los videos, ¿buscaste tus errores en ese video o te preparaste para el picheo de esa slider? Porque él la dejó en el centro, pero... Todo el tiempo, él siempre me pichea, me tiraba un cinque para adentro, si acaso, y siempre es slider, slider, slider. Lo que traté de hacerlo hoy fue más calmado, no fui tan agresivo normalmente como yo soy y esperé un picheo flojo y gracias a Dios lo pudo conectar. Volviendo rápido al tema de las lesiones, ¿cuánto tú crees que pueda ya influir en la espalda, jugar en este estadio, jugar en el outfield siendo sintético? Realmente, no sé, yo creo que cada vez que dejo... Las veces que he jugado aquí me siento un poco apretado, he jugado en el espectáculo, jugué muchos juegos, no pasó nada, y estaba más reciente de la lesión, jugué... jugué en todos lados y no me he sentido así. Aquí es donde único me pasó eso, tendría que probar, seguir jugando y a ver qué es lo que pasa.